hola buenos días que gusto llegar nuevamente a la casa de todos ustedes para los que no me conocen mi nombre es Gina Bellegas y hoy les voy a compartir una receta muy fácil voy a hacer un queque o un pancito como depende como lo queramos ver y lo voy a preparar con tostadas con tostadas de pan cuadrado entonces lo voy a empezar a majar o a despedazar un poquito las tostadas de pan no va a tener consistencia de budín para que ustedes no se confundan no tiene una consistencia de budín tiene que ser el pan tostado no puede ser pan como el que hacemos para budín debemos siempre tener la tostada lo vamos a majar un poquito y la base de nuestro queque van a ser estas rebanadas de pan cuadrado tostado yo estoy utilizando el pan tostado que ya venden en el mercado para más fácil pero ustedes podrían variar voy a utilizar 200 gramos de pan tostado de rebanadas de pan tostado voy a utilizar una taza de azúcar moreno cuatro huevos una taza de leche dos barras de mantequilla fundida y que esté fría un poquito ya especias canela no moscada clavo de olor de canela voy a utilizar dos cucharaditas y de las otras especias voy a utilizar nueve cucharadita voy a utilizar ron o vainilla al gusto cada una dos cucharaditas y una taza de almendras laminadas y cuatro cucharaditas de polvo de horneas que las voy a incorporar al final de la preparación es muy fácil no vamos a ocupar ni batidora una espatulita un bol todo lo que vamos a necesitar es un que que es súper rico un pan rico para compartir estos días que ya vamos a estar todos en casa más unidos y para disfrutar en esta temporada navideña en familia o si son emprendedoras para que ustedes también tengan una opción nueva para ofrecerle a todos sus clientes aquí tengo entonces doscientos gramos de rodajas o tajadas de pan cuadrados que ya las desmenuseé un poquito voy a utilizar una taza de leche de leche entera una taza de azúcar moreno cuatro huevos las dos barras de mantequilla o margarina fundida fría ok acá tenemos todo esto y lo vamos a mezclar lo vamos a ir mezclando un poco a poco para que se nos humedezca yo utilicé azúcar moreno pero también podrían variarlo azúcar blanco azúcar de mesa azúcar normal no azúcar impalpable sino azúcar de la de colocarle al café o al fresco eso lo vamos a mezclar acá voy a colocar las dos cucharaditas de canela en polvo y vean que es muy fácil y muy práctico media cucharadita de clavo no es moscada como siempre me gusta utilizar la fresca y la rayo con mi gran rayadorcito el famoso micro plano que ustedes pueden encontrar en tips un producto de muy alta calidad de este micro plano vamos a mezclar vamos a continuar mezclando para terminar de quitar los trozos de los pedacitos de pan que hay vamos a colocar la taza de almendras laminadas y tostadas y el polvo de hornear son cuatro cucharaditas de polvo de hornear yo solo voy a colocar dos porque yo estoy aquí haciendo la mitad de la receta es que ya tengo uno listo entonces tal vez por eso ustedes pueden ver que yo coloque solo dos huevos porque yo solo estoy haciendo la mitad de la receta vamos a mezclar horno precalentado 350 Fahrenheit o 180 grados yo lo voy a hacer en una bandejita porque lo quiero partir como cuadritos o puede ser en este tipo de moldes que ustedes pueden encontrar en tips siempre me aseguro de al fondo de mi molde colocarle un pedacito de papel pero aquí solo lo voy a colocar al puro fondo no lo voy a colocar a los lados sino nada más al fondo vamos a engrasar primero con desmoldante con manteca como que ustedes tengan ahí a mano engraso mi molde voy a colocar mi pedacito de papel vuelvo a engrasar vean que pancito tan fácil muy rico y muy práctico de preparar lo vamos a hacer en un dos por tres ahora que todos andamos un poco más aceleradas colocamos harina enharinamos recogimos por aquí y vamos a colocar la mezcla en el molde como yo estoy preparando la mitad de la receta lo voy a hacer en esta bandejita que es como la de hacer pan cuadrado y ahorita que les enseñe que ya tengo el horno que es una receta completa ustedes van a ver más o menos cuál es la cantidad que va a salir cuando hacemos los 200 gramos completos de la base de pan colocamos en el molde y muy fácil sin batidora a mano lo van a preparar todo igual opcional si no tenemos almendras podríamos colocar otro tipo de semillas nueces hasta fruta confitada lo pueden colocar en lugar de las almendras si ustedes gustan igual el ron es opcional si lo quieren colocar colocan el ron si quieren colocar vainilla colocan vainilla eso queda justo acá y acá nos lo vamos a llevar al horno horno precalentado 350 o 180 grados durante 30 o 35 minutos cada una conoce su horno conoce su temperatura y vas a ver cuál es el tiempo de introducir un palito sale limpio o el molde el queque se desprende de las orillas ese va a ser el tiempo de hornear yo me llevo este al horno y voy a retirar el que ya tengo acá ya yo tengo uno listo que lo hice en esta bandellita vean como está separadito nada más recuerden que todos los videos y las recetas que hemos preparado durante todo este tiempo quedan disponibles en la página de en la página de sin secretos con Doris y ustedes las pueden ver las veces que sea necesario y si tienen alguna duda también las pueden estudiar no hay ningún problema este tiene el papelito ¿de qué tamaño es de 24 o de 30? ¿el qué? el horno ¿el horno de qué? que de qué tamaño es de 24 o de 30 no, el horno es un poquito más grande es como uno básico de los de cocina solo que es de empotrar y así nos va a quedar vean qué rico es como un quequito en realidad o un cuancito como ustedes lo quieran ver voy a darle vuelta aquí para que ustedes vean vean qué bonito que queda este yo lo preparé en esta bandeja que es de 33 por 22 para que calculen el tamaño siempre que preparo trato de hacerlo delgadito como de una pulgada de altura para venir a partir las tajaditas y de partir y el queque es similar al queque navideño es decir el queque es similar al queque navideño no, es diferente es una textura diferente es más para partir en cuadritos que lo que es un queque navideño y si lleva las semillas siempre enfocado como en el tema pero la base es un poquito mucho más diferente a la de un queque y la textura porque igual estamos usando una harina que es una base del pan cuadrado pero cambia mucho la textura de un queque vean que es diferente el porcentaje de grasa y todos los ingredientes que estamos utilizando voy a partir aquí para que ustedes vean la textura siempre es bueno que lo dejen enfriar antes de que lo vamos a partir es muy rica la consistencia es muy diferente a pesar de que es de pan a la textura que tiene un budín vean es una textura más suave más bronosa más de queque no vemos tan apelmazado como cuando hacemos un budín con el pan es una textura un poquito diferente vean que fácil y que práctico en un ratitito no duramos no duramos nada no tenemos nada no tenemos ni 15 minutos ya preparamos uno lo llevamos al horno y ya tenemos este que está aquí listo para disfrutar lo que ocuparíamos son las rebanadas de pan cuadrado que tal vez a veces no tenemos en la casa pero que es de muy fácil no lo podemos hacer como les digo con pan pan como que humedezcamos el pan en la leche como un budín porque nos cambia la textura necesitamos que el pan sea tostado o sea que sea la rebanada de pan tostado para hacer una base que sea más de queque porque lo que nos funciona en la tostada es como una base de queque recuerden que las almendras las podemos cambiar por nueces podremos incorporar hasta fruta confitada el azúcar moreno también podríamos variarlo por azúcar blanca o colocar la mitad de azúcar blanca y la mitad de azúcar moreno eso va a quedar al gusto de cada una pero yo las invito a que preparen este rico queque en estos días de navidad y para todos los que son emprendedores como les decía es una opción diferente para poder ofrecer en estos días recuerden que las tiendas estamos abiertas los domingos para que ustedes también puedan aprovechar y seguir participando en este mes de diciembre en la rifa por la compra de 10 mil colones entonces ahí les quedan todas las opciones para seguir participando están todas las recetas vamos a continuar todos estos días compartiendo con todos ustedes nuestro conocimiento en diferentes horarios estamos a las 10 y a las 3 de la tarde para que ustedes puedan seguir disfrutando hay un horario especial para los días de navidad también para que estén atentos 24 y 31 para que ustedes estén atentos y este no se queden cualquier cosita con la duda para aprovechar si necesitan hacer alguna de sus compras hoy era una receta muy práctica en realidad pero muy rica yo los invito a que todos ustedes la preparen en casa es muy fácil de prepararla es una receta muy muy práctica para que puedan disfrutar de un pancito o un quequito diferente en estos días espero que pasen un buen día y nos vemos el sábado si Dios lo permite con más ideas y nos vemos el sábado